¿Se puede volver a vitrificar un embrión desvitrificado? Sí, se puede volver a vitrificar un embrión desvitrificado. El proceso se conoce como revitrificación embrionaria. Una vez que tenemos el embrión desvitrificado, si cumple con unas características morfológicas adecuadas, podría volver a vitrificarse. Siempre hay que mirar el caso individualmente y ver los riesgos y beneficios de volver a repetir otra vez dicha técnica. Gracias por ver el video.